Buenas tardes, menudo día que hemos tenido. Empezábamos con la continuación del rebote de ayer, pero la tendencia bajista se ha vuelto a manifestar con toda su fuerza y nos hemos dado la vuelta y de qué manera. A 20 minutos del cierre del contado, más o menos, tenemos una caída casi del 2% en el Dash, otra vez con Volkswagen presionando fuertemente a la baja, del 1,36% en el Eurostos y el IBEX, por llevar la contraria, pues está plano. ¿Qué ha pasado aquí? Ni en el intento de rebote inicial ni en la bajada posterior debemos buscar las razones en excusas fundamentales porque no las hay. Estábamos subiendo esta mañana fuertemente con un dato chino realmente muy malo, el de PMI de manufacturas, el peor desde el año 2009 y ahora estamos bajando por la misma razón que hemos subido, por motivos técnicos. Fíjense dónde se ha parado exactamente el Dash, el futuro del Dash, tenemos esta línea echada toda la mañana, llegó a la directriz bajista a primera hora de la mañana y se la tragó, estamos en tendencia bajista y cualquier excusa es buena para parar el dinero cuando intenta subir. Problema, que tenemos otra vez a las puertas el peligrosísimo soporte de los mínimos del 24 de enero. Lo mismo para el futuro del mini, lo mismo para todos los futuros. Parece que el mercado se la va a jugar al próximo dato de empleo, que es lo que más va a influir y si queremos ver un truqui para ver cuándo nos podemos fiar de los rebotes, ya aconsejo que veamos los futuros del V-Stocks, que los comentamos en la página cada mañana. Cuando abandonen su estructura de backwardation y pasen a Contango, nos podremos fiar de los rebotes. De momento, eso sigue sin suceder y seguimos en tendencia bajista. Otro rebote que queda en nada. Suerte y hasta luego.